¿Van que Dalí nunca dijo, yo soy el más grande pintor surrealista? Dijo algo mucho más serio, el surrealismo soy yo. Y efectivamente Dalí decidió a los 15 años encarnar el personaje Dalí y va a morir encarnándolo y sin defraudar jamás a la parroquia. Dalí vive en perpetuo estado de surrealismo y el personaje en este caso aventaja a su obra. Hace apenas dos años decidió morirse Dalí y resucitar para ser más que el resucitado por antonomasia al trimestre. Y recuerden que volvió, vestido de oro, con la gallarda barretina escarlata y el bastón de mando en su mano diestra y en sus labios un hermoso verso del ya citado papaseiro. Volveré cuando florezcan las espadas. Pues bien, Dalí representa por antonomasia el surrealismo catalán. Incluso Francis Picabia, junto con Duján, creador del dadaísmo y de una de las revoluciones más serias, no ya en la estética sino en la conducta humana, desde Nueva York, ante ciertos rumores que le habían llegado, se irá a Barcelona para editar su revista dadaísta en Barcelona. Incluso, remontándonos a la historia, Raimundo Lulio, en buena lengua catalana, estaba haciendo su surrealismo ocho siglos antes de que a Bretón le dieran a la primera papilla. Y por cerrar el cómputo, observen ustedes que hasta el Bosco tiene apellido catalán, Bosch, Jerónimos Bosch. El surrealismo es un fenómeno prioritariamente mediterráneo y genuinamente catalán. Ahora, cuando yo escribía en El País, digo cuando yo escribía antes de que me echaran, quiero decir. Me refiero en El País, diario independiente, entiéndase, de la mañana, quiero decir que se independiza de la mañana, no sé qué es lo que se va. Le hice una larga entrevista a Joan Miró y ante el sinnúmero de geniales dislates que el buen pintor Miró me venía diciendo, yo le pregunté, pero ¿cuál es la característica del catalán? Y me dijo, no debes ponerlo en la entrevista, pero yo te lo voy a decir cuál es, es la locura. Y el catalán, ante la locura que sabe que es incurable, busca dos remedios. Unos, que son los más, buscan el remedio de la contabilidad, porque se han dicho que la aritmética cura la locura. Y los demás, los que sabemos que es incurable, nos hacemos y más surrealistas. Todo esto, entre bromas y veras, quiere decir que en Cataluña había un suelo abonado para, apenas concluida la guerra, pudiera florecer lo que no lo puede quitar ninguno de los dictadores. aquello que se mama o que se nace con él. En segundo lugar, la burguesía catalana, repito, cosa que no hizo la burguesía vasca, porque estaba complicada rotundamente con la dictadura, apoyó a estos grupos catalanes y de aquí que, en 1948, Dauwalset tuviera un plantel de artistas de los cuales Tapies, concretamente, tardaría muy poco en cobrar fama universal. Otro dato, vuelvo a repetir, es que el museo, como lo fue el de Bilbao, surgió de la iniciativa de una burguesía con valores. Dauwalset tiene todas las características de la fundación de un grupo. Si analizamos cómo se fundan en la vanguardia de los grupos, todos los artistas están en torno a un poeta. El cubismo tuvo por poeta a Polinari y todavía tenía su alterno, del nombre nada menos que de Max Yaco o Reverdy o Andrés Salmón. El futurismo tuvo por poeta a Marinetti. El constructivismo ruso tuvo por poeta Mayakovsky. Es curioso que sean los poetas los mejores a la hora de indicar y de transmitir la buena nueva. Dauwalset tuvo su poeta que fue Brosa y tuvo incluso su filósofo que fue Arnaud Puch, hombre hoy absolutamente omitido en las antologías cuando él con el poeta Brosa hacen los textos programáticos cual cumple a los hombres de pluma de Dauwalset. Dauwalset por otra parte con sólo ver su título basta para ver las características surrealistas dadaístas que les animaba a los que en él militar. Como es sabido Dadas en una de las versiones porque hay muchas no olvidemos que el dadaísmo proclamó que estaba fundamentalmente contra el dadaísmo surge al parecer que tomando el diccionario alemán al azar la palabra que había a la izquierda la primera que era la elegir ponía Dada expresión que un niño emite al ver un caballo y de aquí se le llamó dadaísmo aunque hubiera significado otra cosa estos admitiendo la teoría del no finalismo la teoría vitalista que anima al surrealismo dieron por título dado al siete es decir un dado que se lanza al siete